Para Andrea Mesa, su nombre y belleza resuenan en todo el planeta, luego de ganar Miss Universo 2021. Sin embargo, la preparación de Andrea Mesa no solo fue a nivel profesional, sino que pasó un duro momento familiar que puso en duda su participación en el importante certamen. Porque a pesar del glamour que pueda tener una reina de belleza, detrás se esconde una mujer de carne y hueso. Una hija, una amiga, una hermana. Alma Carmona confesaría que su hija estuvo a punto de dejar el certamen cuando ella fue intervenida en un centro asistencial debido a una dolencia que la quejaba. Su hija, Andrea Mesa, estuvo a punto de dejarlo todo. Pero esto no sería lo único que tuvo que afrontar Andrea Mesa. También una fotografía en la que todo el mundo pensaba que estaba casada y que había engañado a todos los jueces del concurso, ya que se les prohíbe estar casadas a las concursantes o haber tenido hijos. El rumor se extendió al punto que la gente empezó a hablar que Andrea Mesa estaba a punto de perder la corona, que se había ganado en Miami, en la Florida. Ingeniera de software, actualmente radicada en la ciudad de Guadalajara de Jalisco, en donde trabaja como modelo, además de ser embajadora de la campaña, a Chihuahua. Su vida no sería nada fácil, tendría que afrontar con mucho talento los distintos retos que se le presentaron. Fue Miss Chihuahua en 2016, Miss México en 2017, Miss Mundo 2017, Mexicana Universal Chihuahua del 2019 y Mexicana Universal 2020 y Miss Universo 2021. ¡Wow! Ganaría prácticamente todos los concursos, una Super Miss, diría yo. Así que si quieres saber más de esta hermosísima e inteligente mujer, te invito a que te sientes, te invito a que te relajes y te invito a que disfrutes del siguiente video como a ti te gusta. Porque somos 007RniVideos, tu mejor opción. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. ¡Mis estrellas! Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y muchas gracias. Su nombre completo es Almandrea Mesa Carmona, nacida en Chihuahua, Chihuahua. Tiene más de 26 años y mide 1,82 m de estatura. Alta, crecería en una familia chihuahueña grande, rodeada de su familia, hija de Alma Carmona y de Santiago Mesa, un empresario local de Delicias Chihuahua. Tiene alrededor de 40 primos y dos hermanas que ama muchísimo, confesó Almandrea Mesa Carmona. Cuando terminó su escuela secundaria, ingresó a la Universidad Autónoma de Chihuahua y se graduaría como ingenier en software. Aunque desde los 16 años, su padre recordó que Andrea había expresado su interés en participar en los concursos de belleza. Pero sería cuando cursaba la carrera de ingeniería de software en la Universidad Autónoma, que la Miss Universo fue invitada a participar por primera vez en un certamen organizado por la institución educativa. Desde esa participación en su universidad, como Miss, le picó el bicho de ser reina de belleza. O está relacionada al menos con el medio. Después de terminar su carrera, se erradicó un breve tiempo en Guadalajara, donde empezó una breve carrera de modelo. Luego regresaría su natal Chihuahua y conseguiría un trabajo en la oficina de turismo, promoviendo la imagen del Estado en toda la República Mexicana y Latinoamérica. Me veo como una embajadora de los derechos humanos, es algo que me importa muchísimo y quiero que las jovencitas se den cuenta de eso, que luchen por sus derechos. Y es que una de las banderas por la cual alza la mano Andrea Mesa es sobre el respeto que se debe tener hacia la mujer y el amor y el cariño. A través de las redes sociales, la Miss se ha constituido como una férrea defensora de los derechos de la mujer. Pero además de ser una férrea activista y muy seria, además de las pasarelas y el modelaje, también desea probar suerte como empresaria. Y en septiembre del año 2020, lanzaría su propia marca de ropa, creada para mujeres imparables. Una línea deportiva diseñada para sentirse cómoda y verte bien mientras te ejercitas. Se leen los anuncios de su página oficial, llamada Amahua. En su cuento oficial, Mesa destaca su compromiso con los animales, motivo por el cual sigue una dieta vegana. A través de sus estudios en Instagram, Mesa compartió con sus seguidores los platillos veganos que disfruta durante su estancia en Miami, previo a la coronación en Miss Universo. La ha nacido un 13 de agosto de 1994, se caracteriza por ser una mujer inteligente y bien preparada y sobre todo hermosa. Y lo demostró cuando ganó su primer concurso de la reina de la universidad, donde estudiaba la Universidad Autónoma de Chihuahua. En 2016, fue Miss Chihuahua. En 2017, Miss México y Miss Mundo América. La Mexicana Universal Chihuahua del año 2019. Y Mexicana Universal 2020 y Miss Universo 2021. El palmarés es impresionante, prácticamente ha ganado todo. Pero a su belleza se suma algo importante, que es su inteligencia. Y de eso no cabe ninguna duda. Durante la ceremonia de Miss Universo, que se llevó a cabo en Estados Unidos, Mesa enfatizó en la importancia de expandir la definición de belleza, más allá de la apariencia física e incluir sus creencias y valores personales en ella. Vivimos en una sociedad que está cada vez más avanzada. Y así como hemos avanzado como sociedad, también hemos avanzado en estereotipos. Hoy, la belleza no radica solo en cómo nos vemos a nosotros mismos. Para mí, la belleza radica en nuestro espíritu, nuestra alma y los valores, a medida que nos manejemos. Nunca permitas que alguien te diga que no tienes ningún valor. La polémica. Después de que Andrea Mesa se coronara como Miss Universo 2021, salió una imagen que se volvió viral en pocos momentos, donde sale la ingeniera chihuahuense, apareciendo en la portada con un vestido de novia, junto a un joven recostando su cabeza. Entonces, el escándalo surgió. ¡Oh! ¡Es casada! Y se puso sobre la mesa el latente peligro de que podía perder la corona, por no estar dentro de las normas. Las voces empezaron a sonar. Una Miss no puede estar casada o divorciada, o en proceso de separación, o tener hijos, o estar en estado de gestación. Pero Andrea Mesa era inocente de todo. Resulta que la ganadora de Miss Universo no estaba casada, no estaba separada, ni comprometida amorosamente. La imagen viral se dio debido a una campaña publicitaria, en la que la modelo e ingeniera participó, donde ella promocionaba el turismo del estado. Finalmente, ante la polémica, Andrea Mesa también aclaró en Twitter, y dijo que no estaba casada, y que simplemente había sido una sesión de fotografías. Era inocente la chica. Sin duda alguna, una mujer, que bella, además también es muy inteligente. Seguro dará mucho de qué hablar, pero para bien. Orgullosamente mexicana, y líder latinoamericana. Un ejemplo para todo el mundo, entero. Guapa, inteligente, y muy humilde. Así es Andrea Mesa. Miss Universo 2021. Y a ti, mi estrella, una vez más te doy gracias por preferirnos. Y recuerda que aquí, la Miss, la Super eres tú. Ustedes son mis estrellas. Y gracias. Y recuerda, suscribirte, compartir y darle like. Mis estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!